...del doctor Fernando Vázquez enfrentando de forma valiente al esbirro del Ministerio del Interior que tiene plantado en la puerta de su casa para acosarlo, para reprimirlo. Veamos este encuentro. No, pon tu cara para que la veas. Ponte para allá. Pon tu cara, pon tu cara, para que la veas, pon tu cara para que la veas, para que la veas. Los compatriotas, sí, sí, los compatriotas, no, en delitos cometidos tú constantemente que lo han visto todos los vecinos aquí amenazándome, amenazándome. Aquí me has golpeado la puerta, me has echado brujería, me has echado huevo, me has echado de todo, me has amenazado, ese eres tú. Y eso es lo que significa aquí, en nuestra patria. ¿Te vas para el calabozo? Sí, 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 al calabozo. Pero usted va para la historia como acosador, como amenazador, como mafioso. Eso es lo que va usted para la historia. Yo voy para el calabozo, pero usted va, pero usted va para la historia como eso, como lo que hace, acosando a sus compatriotas, al pueblo. A gente, Fernando. Al pueblo, al pueblo. Usted, usted, usted va como acosador al pueblo. Eso es lo que va a boticos a mañar. Eres tú el que me has tirado, tú, Alias Ariel, el que me has tirado las foticos a mañar. Sube, sí, sube, sí, sube, porque tan guay yo hay. Y si no, sí, sí. Sube, porque tan guay yo hay. Y si no, no, usted veía como le da la gana a usted, si usted no respeta la ley. Usted no respeta la ley. Usted no respeta la ley. Sube. Usted no respeta la ley. De un individuo que no respeta la ley, usted está por encima de la ley. Ese disparante socialista da la revolución. Ese disparante socialista da la revolución. Una vez me preguntaron qué cosa era el socialismo, esa era la respuesta. En una posición inesperada, los representantes del régimen cubano en las conversaciones migratorias realizadas con las autoridades de Estados Unidos ayer en Washington pidieron la devolución a la isla de todos los cubanos que emigraron de forma irregular desde el 12 de enero del 2017, así como de todos los balseros interceptados en el mar en este mismo tiempo. Para muchos cubanos recién llegados, esto dispara las alarmas porque sería complacer a las autoridades migratorias de Estados Unidos que siempre se han quejado de que las exportaciones cubren que una realidad. Es quizás el intento del régimen cubano por dejar a Estados Unidos siempre como los incumplidores de los viejos acuerdos migratorios. Así que no se asusten. Aquí no hay devolución. Aquí no hay intención. Aquí no hay acuerdo, fundamentalmente, entre Estados Unidos y Cuba para la devolución de los emigrantes cubanos, sea del año que sea. Señores, la autoridad migratoria de los Estados Unidos, por cierto, aclaró que no han cambiado para nada la forma de seleccionar los beneficiados por el parol humanitario y en cuanto a la notificación masiva de denegaciones de parol en fecha reciente asegura que responden a las negativas históricas acumuladas, o sea, ya los que habían suspendido pero que no se habían notificado y que al actualizar el sistema salieron todos a la misma vez. Por lo tanto, y para tranquilidad de toda la comunidad cubana que espera por la resolución de su expediente de parol, no hay cambios drásticos en los requisitos y al parecer el proceso de revisión continúa normalmente. El régimen castrista ejerce restricciones de salida del país, oigan esto, a unos 200 cubanos residentes en la provincia de Santa Espíritu. ¿Por qué no lo dejaron salir del país? Ah, como represalia a las deudas tributarias que tienen ante la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. Ante la ONAT, no pagaron a la ONAT. De acuerdo con el diario oficialista Escambray, la afectación por su declaración o impago total de impuestos asciende a 40 millones de pesos que no han podido cobrar en todo el territorio espirituano. Ante el incumplimiento de obligaciones, el organismo tributario emite notificaciones al Ministerio del Interior para que los ciudadanos en cuestión entren en una lista negra de inmigración y extranjería y no puedan salir del país al momento de presentarse a las aduanas para abordar un vuelo. O sea que los dejan sacar el pasaje, los dejan gastarse todo el dinero, pero a la hora de montarse en el avión, no, usted le debe a la ONAT. Y desde el Consejo Popular del Caney en Santiago de Cuba llega la denuncia de los trabajos que pasaron unos familiares para llevar el cadáver de su bisabuela al cementerio. Vean ustedes. Tenían que enterrarla después de las 8 y 30 de la mañana y se llamó y dicen que el carro salió con otra persona fallecida para trasladarla apenas no supieron dar una respuesta como era y les colgaron el teléfono. Así lo lamentó. La joven dice que la persona fallecida era su bisabuela, que falleció ayer y decidieron velarle en la funeraria del propio poblado. Pero que ayer fue trasladada para acá en una camioneta arrendada, dice ella. Y ahora parece que será lo mismo. No sabemos a dónde vamos a parar en este país con tantas negligencias, señor. Tuvieron que montar el cadáver en un camión que resolvieron para llevarla al cementerio. Y les presento a Alexei, quien tiene una mascota muy peculiar. Resulta que tiene un maja criollo como mascota y que la usa para cazar ratones, dice, como animal de compañía. Tremenda mascota. Vean ustedes. Mira, hace una mata ahí, una salvadera. Y estaba en una cueva ahí, asoleándose con la cabeza hacia afuera. Igual, en caramelo. Y dedicatura. Y ahora lo llevo para la casa para criarlo. Y no sé, las personas, tú sabes que las personas son un poco excéntricas con las cosas y les gusta sacarse fotos y sacarle algún tipo de provecho. Para, no sé, cincuenta, cien pesos. La cosa es hacer, pasar un diario. El cubano tiene que estar inventando a prohibir. Esto es un maja criollo. Muchos lo confunden con el Santa María, pero es un maja criollo. Pues se le hace una jaula de un tipo de malla o madera que no pueda pasar la cabeza. Porque si él puede penetrar la cabeza por un orificio, pasa el cuerpo completo. Ya ustedes saben, le va a sacar plata tirándose fotos con el maja criollo. Hacemos la primera pausa al regresar. El mal estado de los puentes que unen los poblados de Moa y Baracoa. Un riesgo para la vida de los pasajeros que se dedican a pasar por estas vías. Ya les contamos. Y tendencia en las redes. La reacción de una cubana que va por primera vez a la feria de Miami y se monta en una atracción de riesgo. Miles de vistas tiene este video. Ya regresamos aquí en Mega TV, donde se decide la noticia.